El sombrero negro. Me despierta el sonido del teléfono, lo cojo a tientas, sobresaltada, sin saber desde dónde, y una voz masculina desconocida pronuncia mi nombre y mis apellidos con un tono seguro en el que se trasluce cierto enojo. ¡Due la luz! Sí, soy yo, pero ¿qué pasa? Y mientras le oigo decir que ha estado llamando a la puerta mucho rato y que ahora me telefonea desde el bar de abajo, compruebo que estoy acostada en la cama grande y que al dar a luz, he tirado un vaso de agua que había en la mesilla y el embozo de la sábana se ha empapado. La humedad ha alcanzado también al libro de Todorov, que yace en la colcha con unos papeles encima. Lo seco atropelladamente con la manga del pijama. ¿Perdone, qué hora es? Le pregunto. Me contesta que era doce y media, que esa era la hora que la había marcado para la entrevista. No sé de qué entrevista se trata, pero no me atrevo a confesárselo. Tiene una voz dominante. No se disculpa por haberme despertado, aunque lo ha tenido que notar. Al parecer, yo le había asegurado que estoy despierta siempre hasta muy tarde. Dice que, si lo prefiero, se va y vuelve otro día. No, no se vaya, estoy completamente despierta. Le aseguro con una convicción incomprensible, como si en mantener esa mentira me fuera la honra. Es que desde esta habitación del fondo se oye mal el timbre. Es una cosa, es una casa con mucho pasillo, ¿sabes? Pero ahora estaré al tanto. Suba cuando quiera. Lo que pasa es que ya no veo el sereno y como llueve de esta manera, miro hacia la ventana, que sigue entreabierta y sobre las losas de la terraza cae, efectivamente, una lluvia hostigada y torrencial. Pues espero un momento. Bajo a abrirle. Me quito el pijama a toda prisa. Me enfilo unos pantalones, una camiseta, las sandalias. Cojo las llaves. Atravieso el cuarto de estar. Al llegar a la puerta que sale al pasillo, cubierta a medias con una cortina roja, me detengo unos instantes, antes de dar la luz con el presentimiento de que va a aparecer una cucaracha. Pulso con recelo el interruptor y a un metro escaso de mis pies aparece una cucaracha desmesurada y totalmente inmóvil, destacando en el centro de una de las baldosas blancas, como segura de ocupar el casillero que le pertenece en un gigantesco tablero de ajedrez. Lo peor es que no se mueve, aunque es evidente que cuenta con mi presencia como yo con la suya. De ahí le viene la fuerza, su designio parece ser el de cortarme el paso. No sé el tiempo que nos mantenemos paralizadas una frente a otra, como intentando descifrar nuestras respectivas intenciones. Yo, al cabo, descarto la del ataque y opto por la de la huida. Hecho a correr saltando por encima de su cuerpo, que es casi del tamaño de un ratón, y me sigue con un tambaleo sinuoso. Al doblar el segundo recodo del pasillo, dejo de mirar para atrás. Llego agitada al vestíbulo donde doy un portazo, salgo al relleno de la escalera, me considero a salvo. Apoyada a oscuras contra la pared, junto al hueco del ascensor, procuro tranquilizarme y esperar que mi respiración se normalice. Era enorme, parecía que me miraba... ¿Me estará esperando? Menos mal que cuando vuelva a entrar no vendré sola. La compañía de un hombre siempre protege. La escalera se ha iluminado de repente. Me acerco al ascensor con la intención de llamarlo, pero no llego a tiempo de hacer el ademán, porque la flecha roja se ha encendido por su cuenta. Me quedo con el dedo en el aire, junto al cuadro de botones. El ascensor está subiendo. ¿Vendrá aquí? Debe ser él. Espero, con una ansiedad mezclada de susto, como antes de ver a la cucaracha. La flecha nos apaga. Sigue subiendo. Viene. Ya debe haber pasado del quinto y del sexto. Se oye el ruido. Cerca. Ya está aquí. Se para y un hombre vestido de negro sale y se queda mirándome de frente. Es alto y trae la cabeza cubierta con un sombrero de grandes alas. Negro también. Por fin apareció el sereno, dice, y me tiende una mano grande y delgada, un poco fría. Después de estrechársela, la mía me tiembla un poco cuando meto la llave en la cerradura. Doy la luz del vestíbulo. Pase, le digo. Le precedo por el pasillo sin volverme, en silencio. Antes de doblar la primera esquina me detengo en seco y su cuerpo tropieza contra mis espaldas. Me sujeta. La miro cohibida. No creí que viniera tan cerca. Perdone, es que antes había aquí una cucaracha enorme y me asusté. Ya parece que no está. Se habrá metido en la cocina. Al fondo de este tramo del pasillo se ve el cuarto de estar, envuelto en resplandos rojizos. Avanzo, mirando con aprehensión, las baldosas blancas y negras. Las cucarachas son inofensivas, le he oído decir a mi espalda, y tienen un brillo muy bonito además. Hay demasiados prejuicios contra ellas. Hemos llegado al cuarto de estar. Aparto la cortina. Le dejo pasar delante y guardamos silencio. La puerta que comunica con mi alcoba, cubierta a medias por una cortina igual, ha quedado entreabierta. El hombre lo comprueba con cierta inquietud. Se dirige hacia ese punto y se queda mirando un cuadro que hay en la pared, junto a la entrada del dormitorio. Se titula El mundo del revés y consta de 48 rectángulos grabados en negro sobre amarillo, donde se representan escenas absurdas, como por ejemplo un hombre con guadaña en la mano amenazando a la muerte que hoy asustada, peces por el aire sobre un mar donde nadan caballos y leones, una oveja con sombrero y callado pastoreando dos gañanes, un niño a cuatro patas con una silla encima y el sol y leer una incrustadora en la tierra bajo un cielo plagado de edificios. Era un papel de aleluyas que alguien compró una vez por dos pesetas en un pueblo de Andalucía. Me lo regaló y yo le mandé plastificar y ponerle un marco dorado. El hombre lo contempla con atención. Luego se vuelve, se quita el sombrero que está bastante mojado y me consulta con la mirada si lo puede dejar sobre la mesa. Le digo que sí, tiene el pelo muy negro, un poco largo, sus ojos son también muy negros y brillan como dos cucarachas.